Saludos, damas y caballeros. ¿Cómo te sentirías si después de toda una vida trabajando muy duro y haciendo cosas increíbles, tu trabajo y tu mérito se le atribuyesen a otras personas y tú cayeses en el olvido de la gente para siempre? Y encima, ¿el único motivo aparente de ese olvido y esa apropiación sea únicamente que eres mujer? Bien, pues esto es lo que le pasó de una manera muy llamativa y descarada a Sofonis Van Guisola. Tened en cuenta que yo he estudiado Historia del Arte en dos facultades diferentes y absolutamente ninguna de ellas jamás se me nombró a esta artista y la he conocido gracias a mi propia investigación hace tan solo unos meses. Esto es muy fuerte y es un síntoma inequívoco de que las cosas están fatal y urge cambiarlas. Bien, pero ¿quién es Sofonis Van Guisola? Pues ya estáis recordando este curioso nombre porque hoy mismo la sacamos del olvido. Pues fue una mujer pintora italiana del renacimiento que fue discípula no oficial del gran Miguel Ángel Bonarotti, pero también fue dama de compañía y profesora de pintura de la reina Isabel de Valois, que fue la tercera esposa del rey español Felipe II y compartió plantilla con los pintores de corte como Tiziano, Sánchez Coello o Antonio Moro. Su trabajo y su fama abrieron en el camino a posteriores mujeres artistas que se vieron excluidas de las enseñanzas académicas, de los talleres y los gremios o del mecenazgo papal y que gracias a ella vieron un hueco en las cortes europeas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hoy día a Sofonis Van Guisola se le atribuyen más de 50 obras y es una de las siete mujeres expuestas en el Museo del Prado. Anguissola nació en Cremona, una ciudad italiana cerca del año 1535, en el seno de una familia bien posicionada. Su padre, Amilcaria Anguissola, era un comerciante y miembro de la baja nobleza genovesa y su madre, Bianca Ponzone, pertenecía a una familia muy influyente en Italia. Sofonisva tenía seis hermanos, Elena, Lucía, Ana María, Minerva, Europa y Asdrúvale. Con nombres cartagineses, super cool, eh. Sofonis Van Guisola es un caso muy especial, es la excepción que rompe las dos normas para que una mujer llegase a ser artista. La primera es que tradicionalmente su familia fuese artista, es decir, que su padre, su hermano o su marido lo fuesen y ella tuviese que trabajar en el taller echando una mano. Este no es el caso de Sofonisva, pues su padre era comerciante. Y el segundo caso es que la mujer perteneciese a una familia muy noble, con muchísimo dinero y que se pudiese permitir dedicarse a potenciar su talento. Este tampoco es el caso, porque realmente Sofonisva, aunque estuviese bien posicionada, no estaba en las capas más altas. Así que lo que le pasó a Sofonisva es que su padre decidió emprender unas grandes empresas en sus hijas. Su padre, Almilcaria, era un comerciante de poca monta, no con mucho éxito, pero sí que es verdad que se preocupó al máximo por potenciar los talentos artísticos de todos sus hijos. Minerva se hizo escritora y latinista, Elena se hizo monja, Asdrúbal se dedicó a la música y al latín y las otras cuatro hermanas se dedicaron todas a la pintura. Lucía era la que más destacaba, lo que pasa es que desgraciadamente murió muy joven. Minerva y Ana María abandonaron la pintura cuando se casaron, así que solo quedó Sofonisva, que dedicó todo su talento y su fuerza en llegar a las capas más altas del arte. Con 14 años, su padre la envió a estudiar al taller del pintor de retratos y escenas religiosas Bernardino Campi y después continuó sus estudios con Bernardino Gatti. Mientras ella se formaba, su padre comenzó a ser de representante y manager y empezó a enviar cartas de representación y retratos miniatura hechos por Sofonisva por todas las cortes príncipescas del norte de Italia para promover el talento de su hija. Gracias a la calidad artística de la joven y al trabajo publicitario de su padre, Sofonisva visitará las cortes de Ferrara, Mantua, Parma, Urbino o Florencia. Se sabe que en el Renacimiento se puso muy de moda pintar las diferentes expresiones de emociones y sentimientos humanos y por eso todos los artistas se dedicaban a hacer miles de bosquejos y ejercicios representando diferentes caras expresando diferentes emociones. Este es un dibujo de Sofonisva y se aprecia perfectamente el talento y la empatía psicológica que tenía la joven por pintar sus modelos. Aquí podemos ver a una joven que se ríe burlona pero cariñosamente de la anciana a la que está enseñando a leer. Bien pues su padre que no desaprovechaba una sola oportunidad para promocionar el talento de su hija, cogió este dibujo y Dios sabe las cosas que tuvo que hacer para que llegase a manos del mismísimo Miguel Ángel Bonarotti que ya en aquel entonces gozaba de una fama y un prestigio universal. Miguel Ángel alucina con el dibujo de la joven de 19 años y se lo devuelve al padre para proponerle el siguiente reto. Si ha sido capaz de dibujar un rostro bien alegre que ahora dibuje a un rostro infantil llorando. Quizá Miguel Ángel no sabía que Sofonisva realmente era la mayor de siete hermanos por lo tanto había cuidado de bastantes niños y sus expresiones las manejaba al dedillo. La joven Anguisola acepta el reto y realiza este magnífico dibujo de un niño llorando porque le ha picado un cangrejo y es consolado por otra niña. Así metió dos expresiones en un solo dibujo. Se piensa que presumiblemente ya que Sofonisva era la primogenita pintó a sus hermanos pequeños, a Sdrúbale y a otra de sus hermanas. Miguel Ángel reconoció al instante el talento de la joven que no se dejó amedrentar por un reto propuesto por un grande. Es más, ella tomó la iniciativa y demostró ser bastante resuelta. ¿Y qué pasó? Pues que a partir de ese momento Sofonisva empezó a recibir una especie de instrucción informal durante al menos dos años por parte del gran maestro que le proporcionó dibujos de su propio cuaderno de apuntes para que ella practicase con su propio estilo. Así que sí, Sofonisva fue discípula del gran Miguel Ángel Bunarotti. La fama de la familia Anguisola crecía y crecía sin parar, en especial la de Sofonisva, que se había decantado por el género del retrato, quizá forzosamente, porque a pesar de su coraje y el apoyo familiar no pudo estudiar más allá de lo que su condición de mujer le permitía. Por ejemplo, como era inaceptable que una señora viera un cuerpo desnudo, no tuvo la posibilidad de estudiar anatomía o dibujo al natural. Así Sofonisva se quedó con un género que no molestase ni compitiese con sus colegas pintores, ya que el retrato estaba considerado como un género de segunda y ni mucho menos era tan importante como hacer un cuadro religioso, histórico o mitológico. Entonces Anguisola, como muchísimas otras mujeres artistas que ya veremos más adelante, cultivaron muchísimo el autorretrato y el retrato, porque se utilizaban a sí mismas o a su propia familia como modelo. Retrató en múltiples ocasiones a sus padres y hermanos, lo que le dio una destreza especial para pintar niños, cosa que luego gustó muchísimo a los reyes cuando trabajó en la corte pintando a los infantes. Con 23 años ya era muy conocida y se fue a Milán a retratar al duque de Alba, que fue el que más tarde la recomendó al rey de España Felipe II. Fue en ese mismo momento en el que a Sofonisva le cambia la vida para siempre. Tenía 24 años y fue en el invierno de 1559 cuando fue llamada a Madrid para que formase parte de las damas de compañía de la nueva reina, Isabel de Valois, que era la tercera esposa del rey español Felipe II. Ahí en la corte se sabe que pintaba a la reina, a las infantas, daba clase de pintura y trabajaba estrechamente con Sánchez Coello, tanto que aproximó su estilo a la del pintor, incluso que este retrato de Felipe II siempre se ha pensado que era de él y en realidad lo había pintado Sofonisva. Anguissola trabajó cerca de 10 años en la corte española donde se había ganado el aprecio y la confianza de la reina Isabel de Valois y de sus dos hijas, la infanta Isabel Clara Eugenia e infanta Catalina Micaela. Durante ese periodo realizó múltiples retratos de la familia real, que incluyen a Isabel de Valois, las infantas, al propio rey Felipe II, a su hermana e incluso a la cuarta esposa de este, que fue Ana de Austria. En 1568 muere Isabel de Valois, que durante todo este tiempo había sido la protectora del artista y se sabe que habían mantenido una fuerte amistad. Aún así Anguissola permanecerá en la corte y en 1570 Felipe II le organiza una boda con Francisco de Moncada, que era el hijo del virrey de Sicilia. Tras una boda de gran pompa, Sofonisva recibe una gran dote española y entre idas y venidas a Italia, al final, ocho años más tarde, termina muriendo el marido y se queda viuda. Sofonisva contaba con 43 años y llevaba 10 años trabajando en la corte española y como es lógico y normal, quería volver a su casa. Así que cogió un barco camino de Cremona y en el viaje se enamoró del capitán del barco, que era mucho más joven que ella y se llamaba Horacio Lomellino. Con el arrojo y la valentía que la caracterizaban, se casó con su capitán justo antes de enviarle la carta de permiso al rey. Pero bueno, la jugada le salió muy bien porque nadie se opuso a su segundo casamiento. Estaría bueno que un tío que se ha casado cuatro veces le pusiese algún impedimento a una que solo se quiere casar dos. Se casaron en Pisa y se establecieron en una casa preciosa en Génova, donde Sofonisva montó su propio estudio donde pudo pintar tranquila. La fortuna que tenía Horacio, más la generosa pensión que le había otorgado a ella el rey Felipe II, permitió a la pareja vivir libre y cómodamente durante un montón de años. Como ya era muy famosa, recibía muchas visitas de pintores más jóvenes que ella que la admiraban profundamente para aprender de su estilo tan personal. Por ejemplo, en 1623 la visitó el pintor flamenco Anton Van Dyck. Así que Sofonisva en Guisola fue una ancianita que amasó una gran fortuna y una fama internacional conseguida gracias a su talento y su trabajo. Murió con 90 años en la ciudad de Palermo tras vivir una vida auténtica de película donde trabajó 10 años para una reina, un rey la obligó a casarse y más tarde se casó por amor. Y todo esto en un mundo de hombres. En el centenario de su nacimiento, su viudo, el capitán Horacio, colocó una inscripción preciosa en su tumba. Sofonisva, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo. Destacando en retratar imágenes del hombre. Horacio Lomellino apenado por la pérdida de su gran amor. En 1632 dedicó este pequeño tributo a una gran mujer. Pese a vivir en una época en el que las artes visuales eran restringidas para las mujeres. Sofonisva en Guisola se abrió camino con un éxito abrumador que allanó el terreno y sirvió de referente para las posteriores mujeres artistas que vendrían detrás. Bueno, no hemos acabado con Sofonisva en Guisola. Estaría bueno. Aún nos queda ver su obra pictórica que esconde un montón de claves de su éxito y muchas otras cosas más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, entretenido, que hayáis aprendido algo, que integréis a Sofonisva en Guisola en vuestra historia del arte mental, por favor, no podemos olvidarla nunca más. Dame un like para hacernos saber que el vídeo os ha gustado y si vas a dar dislike, deja abajo en comentarios por qué no te ha gustado y así me ayudas a crecer. No seas cobarde. Comparte el vídeo en todas vuestras redes sociales para hacer llegar el arte a mucha más gente y así hacernos todos mucho más sexys. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya porque es gratis y si accionas la campanita te llegará una notificación de que he subido nuevo vídeo y comenta abajo en comentarios todo lo que quieras porque estoy siempre encantada de leerte y contestarte. También puedes seguirme en Instagram que soy bastante activa de lunes a viernes subiendo stories y posts de historia del arte. Además de que puedes hablarme por privado para contarme lo que quieras. Y también puedes unirte a la comunidad de La Gata Verde en Facebook porque allí puedes enseñarnos tu obra, enseñarnos tus escritos, decirnos qué exposiciones se están haciendo actualmente en tu ciudad o de qué artista te gustaría que hiciésemos el próximo vídeo. Allí puedes volcar en comunidad todas tus inquietudes sobre el arte. Bueno pues entonces yo nada más que puedo daros las gracias por verme y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Isabel la Clara Eugenia, que no es Isabela, que es Isabel que manía tengo durante muchísimos años. ¡Qué bonito! ¡Continuemos! A Italia para promover el talento de su hija. ¡Chica! ¿Qué te ha pasado? ¡Qué bien lo has dicho a la primera! ¡Espera! Repítelo pero ya en la segunda te va a salir peor. Y se puso a enviar cartas de representación... De representación no. Y envió a todas las cortes... ¿Ves? La peor. Después. Tío. Más la generosa pensión... Distintas cortes italianas del norte... Mientras ella se formaba... La magnífica pensión... ¡Pelazo! ¡Vámonos!